Te besaré la frente en cada amanecer El día de repente se vuelve a atardecer Te bañará la espuma bailando en su baile Y cuando el sol se oculte, te volveré a querer Suéjame, cuando estés sola piénsame Donde quieras estaré, te daré un mar de estrellas Que alumbres tu belleza Suéjame 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 Te bañará la espuma bailando en su baile Y cuando el sol se oculte, te volveré a querer Suéjame Suéjame Cuando estés sola piénsame Donde quieras estaré, te daré un mar de estrellas Que alumbres tu belleza Suéjame 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 Suéñame Cuando estés sola Piénsame Donde quieras estaré Te daré un mar de estrellas Que alumbren tu belleza Suéñame 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 Te besaré en la frente En cada amanecer Y el día de repente Se vuelve a atardecer Te bañará la espuma Bailando en su baile Y cuando el sol se oculte Te volveré a querer Suéñame Suéñame Cuando estés sola Piénsame Donde quieras estaré Te daré un mar de estrellas Que alumbren tu belleza Suéñame 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 Cuando estés sola Piénsame Donde quieras estaré Te daré un mar de estrellas Y alumbre tu belleza Suéñame 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 Te besaré en la frente En cada amanecer El día de repente Se vuelve a atardecer Te bañará la espuma Bailando en su baile Y cuando el sol se oculte Te volveré a querer Suéñame Cuando estés sola Piénsame Donde quieras estaré Te daré un mar de estrellas Que alumbre tu belleza Suéñame 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 Te daré un mar de estrellas que alumbre tu belleza Suéctame, suéctame 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 Te daré un mar de estrellas y alumbrar Fou cumplir el YEAR